A partir de este momento, empieza el programa de la Cámara Alta, Voces del Senado. Saludamos a nuestra audiencia, felices de compartir con ustedes un programa más de Voces del Senado. Les agradecemos su sintonía y los invitamos a seguir hoy, minuto a minuto, este especial de paz que hemos preparado para ustedes. Hoy, 2 de diciembre, aniversario de justicia, reconciliación y verdad. Yo soy Sandra Pupo y como cada fin de semana, les agradezco su fidelidad con nosotros, en compañía de mi compañero Pedro Elías, quien les contará qué tenemos para hoy. Pedro, muy buenos días. Buenos días, por supuesto, a todos los oyentes, a ti, Sandrita y Carolina, quien también nos acompaña en el estudio de grabación de Voces del Senado. Hoy con el especial de paz y reconciliación un año después de la firma, con invitados especiales. ¿De quién se trata, Carolina? Saludo a mis colegas periodistas y a nuestros oyentes, muy felices de iniciar el primer programa del último mes del año. Pero esa nostalgia está acompañada de alegría por las buenas noticias en el balance del aniversario de la paz. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado, encabezada por el presidente de la Corporación, Efraín Cepeda Sarabia. Primer vicepresidente, Andrés García Zucardi. Segundo vicepresidente, Antonio José Correa. El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín. Los invitamos a conectarse con nosotros en las redes sociales. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado.gov.co. Y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. El acuerdo de paz se inició como un sueño hace casi seis años, cuando el presidente Juan Manuel Santos se dio cita el primero de marzo de 2011 en lugares desconocidos de la frontera entre Colombia y Venezuela. Con Alejandro Eder, quien en esa época era consejero de la reintegración, y Jaime Avendaño, veterano funcionario de la República, además de alias Ricardo Telles y Andrés París, para plantear la posibilidad de crear un sueño llamado paz. Así inició el cambio que hoy vislumbra un ambiente de reconciliación, perdón y sobre todo verdad. Ámbito que en el Congreso de la República ha jugado un papel importantísimo, legislando para el blindaje de los acuerdos que desde 1974 se han llevado a cabo. Así es muchachos, hagamos un recuento por la historia. Hacia el año 1974, durante el gobierno de Alfonso López Miquelsen, la guerrilla expresó su deseo de entregarse a cambio de amnistía, pero no tuvo un final feliz por falta de garantías. Diez años después, las FARC le presentaron al gobierno de Belisario Betancur un acuerdo llamado De la Uribe, que consistía en el cese bilateral del fuego, sin contemplar la entrega de armas. Pero un año después, sucedió la toma del Palacio de Justicia. Continuando con la historia, Sandra, no pasaron muchos años después del 84 para que un nuevo intento de paz se llevara a cabo de la mano del gobierno. Pues el ELN, las FARC, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el M-19 y el Movimiento Quintín Lame se unificaron para darle vida a la coordinadora guerrillera Simón Bolívar de 1990. El mismo año en el que César Gaviria, bajo su gobierno, inició un proceso de diálogos con las guerrillas de las FARC, el ELN y el EPL. Y así fueron muchos más. En 1994, Ernesto Samper inició un proceso que no tuvo buen fin por el asesinato del cura Pérez, quien era el máximo exponente del ELN. Y hacia 1998, el expresidente Andrés Pastrana reanudó conversaciones con las FARC, cayendo en escándalos como la recordada silla vacía y el despeje del Caguay. El último gran intento lo realizó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con varias rondas exploratorias que tenían como fin el despeje militar y la liberación de los secuestrados. Según su entrevista con el portal informativo Caracol Radio, sin embargo, hoy es el líder del partido de oposición con el eslogan Paz sí, pero no así. Con esta breve reseña que nos brindaba un panorama histórico del proceso de reconciliación gobierno FARC, queremos contarles que hoy haremos un análisis de aniversario de los Acuerdos de Paz, el cual fue conmemorado en el Teatro Colón de la Capital, lugar donde icónicamente se han presentado los resultados del objetivo llamado Paz. El Legislativo, el Ejecutivo y por supuesto los excombatientes de las FARC conmemoraron el primer año de la firma del Acuerdo de Paz. En entrevista con nuestra periodista Luz Helena, quien se encuentra con el congresista Iván Cepeda Castro del Partido Polo Democrático, en un año la muerte como consecuencia del conflicto dejó de ser noticia diaria que anestesiaba la solidaridad mínima de la ciudadanía. Voces del Senado Senador Iván Cepeda, ¿cuál es el resumen de un año después de firmado el acuerdo? Bueno, es un año de dificultades, de luchas que hemos dado de una manera vehemente para defender la paz, pero yo creo que el resultado es que hemos logrado consolidar aspectos fundamentales del proceso, que se han salvado miles de vidas de personas en muchos territorios del país, que el país ha dado un paso histórico en la posibilidad de ir terminando el conflicto armado y de abrir la posibilidad que el pueblo colombiano conquiste las reformas que están en el acuerdo de paz. ¿Cuál es el llamado al presidente de la república para que se cumpla con lo acordado? Bueno, que no desfallezca en la implementación del acuerdo. Estamos convencidos de que la paz es posible, que hemos conquistado muchas cosas en este año, pero que es necesario construir muchas más. Las noticias legislativas en Voces del Senado Entrando en materia legislativa, invitamos a los micrófonos de Voces del Senado al congresista liberal Juan Manuel Galán, quien con amplia carrera política analiza lo positivo y lo negativo que ha tenido que padecer los senadores para la puesta en marcha de los acuerdos de paz. La entrevista con Fabio Callejas. Senador Juan Manuel Galán, ¿para usted lo positivo y lo negativo de la justicia especial para la paz? Bueno, lo positivo es que vamos a descubrir la verdad sobre episodios del pasado que no se han esclarecido, sobre los cuales las víctimas no tienen ninguna claridad, en qué circunstancias fueron asesinados sus seres queridos, desplazados, despojados de sus tierras, maltratados. Es una oportunidad de oro para cerrar este ciclo de violencia de más de 50 años. ¿Y lo negativo? Lo negativo es, diría yo, la falta de que los terceros y todos los demás involucrados en el conflicto tengan que comparecer también ante la justicia especial para la paz, para conocer toda la verdad. ¿Lo positivo de la reforma política? Lo positivo, diría yo, es que se permite que haya mayor participación de las regiones que están subrepresentadas en el Senado de la República. Me parece sano que haya representación en el Senado de departamentos como Caquetá, como Arauca, Guahuea, Areguainía, Baupés, Amazonas, San Andrés. ¿Lo negativo? Lo negativo, la ausencia de medidas para controlar la financiación de la política, de los partidos, de las campañas. Todos estos escándalos que se han revelado en la financiación de las campañas obligarían a que una reforma política tenga ese punto como un punto principal, primordial de la reforma y eso no quedó adecuadamente contemplado. ¿Lo positivo del proyecto de innovación agropecuaria? Bueno, lo positivo es que se crea un sistema para estimular y promover la innovación en el campo, en las técnicas de producción, en que los campesinos, los pequeños productores accedan a proyectos de investigación, que mejoren su productividad, que mejoren su capacidad de producir. Eso definitivamente es muy positivo para el campo colombiano. ¿Y lo negativo? Bueno, lo negativo es la ausencia de claridad, la sostenibilidad fiscal de este proyecto. Realmente cuente con los fondos necesarios para poder ir a fondo en el desarrollo de programas de investigación y políticas de mejora de la productividad. ¿Y finalmente lo positivo de las circunscripciones? Bueno, abrir espacios de participación para que víctimas puedan llegar acá al Congreso. Sectores rurales, alejados, vulnerados, afectados por el conflicto, que nunca han tenido representación política. Sin duda alguna es un aspecto positivo. ¿Y lo negativo? Bueno, lo negativo es el riesgo que estas curules puedan ser aprovechadas por grupos armados ilegales u otras personas para las cuales no están destinadas las curules y la participación acá en el Congreso. Voces del Senado Senador Antonio Guerra de la Espriella, oriundo del Departamento de Sucre, integrante del Partido Cambio Radical. Quiero desearle a todos los radio oyentes de Voces del Senado una calurosa Navidad muy en familia y por supuesto aprovechar la oportunidad para desearle un venturoso año 2018. Fuerte abrazo para todos los oyentes. Recordamos que la justicia especial para la paz sería la columna vertebral de la paz en nuestro país, ya que ha sido el mecanismo elegido para dar transición y reinserción a la vida civil a los guerrilleros de las FARC. Sin embargo, el Senado le dio el visto bueno a una excepción para quienes hayan cometido delitos contra menores de edad. Proposición de la senadora Maritza Martínez. Estas son sus declaraciones. Bueno, senadora, usted hizo una propuesta para que los guerrilleros sean juzgados por delitos cometidos a menores de edad. ¿Cómo se va a manejar esto? ¿Realmente sí se puede aplicar en la justicia especial para la paz o serán juzgados por la justicia ordinaria? Luego de revisar exhaustivamente el articulado de la JEP, encuentro que no hay claridad sobre el tema de los delitos sexuales cometidos contra menores. Cuando yo creo que ese es un tema fundamental, esta es una sociedad en la que este fenómeno es creciente y no podemos enviar el mensaje. Cuando estamos tratando de incrementar las penas ordinarias, de permitir penas de cinco años para los actores del conflicto. Por eso presenté una proposición que fue acogida prácticamente por la totalidad del Senado y que establece que en el caso de los delitos sexuales cometidos contra nuestros niños, niñas y adolescentes, se aplicarán las penas actuales del Código Penal que van de 16 a 30 años cuando es acceso carnal violento. Y no las de cinco a ocho años como pena alternativa. Yo no estoy mencionando allí a dónde va la investigación de estos delitos. Hay una instancia que se creó que determinará si va a la justicia ordinaria o a la justicia especial para la paz. Voces del Senado Estoy totalmente de acuerdo con la senadora Maritza Martínez y personalmente apoyo que el gobierno defienda capa y espada a la niñez colombiana. Bien, y cambiando de tema, la reforma política fue una de las últimas iniciativas debatidas por el mecanismo del Fast Track que culminó el 30 de noviembre, el cual traía consigo cambios significativos, entre ellos que los congresistas, concejales, diputados y ediles no puedan ser reelegidos para más de tres periodos. Sin embargo, esta iniciativa no fue aceptada por los congresistas. Nos acompaña para micrófonos de voces del Senador, el Senador Eber Bustamante. Senador, ¿qué opina usted sobre la reforma política? Bueno, creo que tiene varias inconsistencias. Los acuerdos de La Habana no daban para que el gobierno nacional abriera la opción de una gran reforma política con las FARC. Es un tema de país, es un tema de los partidos políticos, de la ciudadanía. Ahí tiene una gran falla en su origen, por lo tanto me parece que es totalmente inconveniente desde el punto de vista de su origen que parte en los acuerdos de La Habana. En segundo lugar, hubo un trabajo por parte de la misión electoral que creo que tenía elementos muy serios, muy responsables en relación con la necesaria reforma política y electoral que necesita el país. Pero todo eso, a lo largo del debate y su trámite en la Cámara y en el Senado, quedó totalmente desfigurado. O sea, se perdió la naturaleza de la misma reforma que se quería impulsar. Voces del Senado Con el hundimiento inesperado de la reforma política reaccionaron también los senadores del Partido Conservador, quienes en su mayoría aseguraban que esta reforma no le aportaba en gran medida los recursos políticos necesarios que está exigiendo la democracia. Estas son las opiniones de la senadora Olga Lucía Suárez. No tenía ningún tema realmente de fondo que valiera la pena, entonces que hoy no, inclusive no había tiempo ni siquiera de una reglamentación. Entonces no se justificaba. Además que el mismo gobierno entendió que la ponencia no salió bien de Cámara, que no cumplía realmente con las expectativas de una reforma política, entonces no se justificaba. Voces del Senado Gracias a la senadora Olga Lucía Suárez por estar con nosotros. Y a propósito, en la participación del Centro Democrático, es claro que durante las votaciones a los proyectos en pro de la paz, el partido de la oposición no participó en el debate. Ante su nula participación y faltando poco para las elecciones presidenciales, ¿qué espera el Centro Democrático en la siguiente legislatura? ¿Intentar ajustar o eliminar la JEP? La respuesta en la voz de los senadores Carlos Felipe Mejía y Alfredo Rangel. En este momento nos encontramos con el senador Carlos Felipe Mejía del Centro Democrático. ¿Cuál es el balance que hace usted de este trabajo de fast track acá en el Senado de la República? Pues digamos que es vergonzoso haber cambiado la constitución para darle privilegio a los narcoterroristas de la FARC. Siempre lo dijimos cuando estuvimos en la campaña del no, en estos acuerdos de La Habana, que el pueblo colombiano de manera, digamos que masiva y muy diciente, le dijo no el pasado 2 de octubre de 2016 a estos acuerdos de La Habana. ¿Por qué esto es un gran fraude? Por una razón elemental. Acaba de decir Naciones Unidas que el 55% de los narcoterroristas de la FARC que se desmovilizaron a las zonas de concentración ya no están allí. ¿Qué quiere decir eso? Que este desbarajuste institucional, 7 años y medio del gobierno de Juan Manuel Santos, para privilegiar a los narcoterroristas de la FARC, el único logro que tiene es que 3.000, 3.500 guerrilleros se han desmovilizado. No es posible que uno haga semejante desbarajuste institucional para privilegiar a 3.500 personas. Es que 3.500 personas son un cuarto de gradería de un estadio de fútbol en Colombia. No puede ser que uno haga semejante cosa por 3.000, por privilegios para 3.500 personas que se habían alzado en armas y que digamos que le han causado tanto daño al país. Entonces por eso todo este tema del proceso de paz no es más que una estrategia política de Juan Manuel Santos para fortalecer los partidos políticos cercanos a él, para armar una estrategia de que el socialismo llegue a Colombia seguramente con toda esta alianza de grupos de izquierda patrocinados por los narcoterroristas de la FARC que hoy después de este proceso de paz tienen 200.000 hectáreas de coca, el cartel de coca más grande del mundo, con partido político llenos de privilegios, multimillonarios porque no entregaron su enorme fortuna. Esto es un gran fraude para el pueblo colombiano, tan importante por eso abrirle los ojos al pueblo colombiano y decirles en 2018 hay que elegir un presidente que defienda la democracia, que defienda las instituciones y que corrija los graves errores que tiene este acuerdo que ha implementado este Congreso vía fast track. Es un gran fraude al pueblo colombiano y por eso Centro Democrático rechaza lo que ha ocurrido con estos acuerdos y tendremos que ganar la presidencia de la República en 2018 para poder modificar todo lo que aquí se ha hecho mal. Voces del Senado Nos encontramos con otro senador del Centro Democrático, el doctor Alfredo Rangel. ¿Cuál es el balance que hace de este año del fast track? ¿Si ha participado? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? El fast track ha sido un mecanismo absolutamente antidemocrático con el cual el presidente Santos ha intentado manipular la voluntad del Congreso. De hecho prohibió, por ejemplo, que los congresistas tuvieran iniciativa. No podemos presentar proyectos de ley ni reforma constitucional para implementar los acuerdos de La Habana y tampoco podíamos presentar ni proposiciones modificatorias. Debería que votar todo en bloque, es decir, algo absolutamente inconstitucional y autoritario que castraba la autonomía y la iniciativa del Congreso. Definitivamente, ese fue un instrumento para consagrar la impunidad de las FARC, para darles curules gratis a los criminales de guerra y les a humanidad sin haber pagado ni un solo día de cárcel. Un premio pues para el crimen, algo que rechaza absolutamente la población colombiana. Voces del Senado Los saluda el senador Mario Alberto Fernández Alcocer del Partido Liberal para desearle a todos los oyentes la mejor de las navidades, un próspero año nuevo, en paz y con sana convivencia. Por iniciativa de la senadora Sofía Gaviria del Partido Liberal y FEPCO, Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, en medio de una semana determinante, se realizó el foro donde se muestra la falta de garantías que tienen las víctimas del conflicto interno del país y la importancia de poder participar en las circunscripciones especiales para la paz, de esta manera tener una representación en el Congreso. Este es el informe de Carolina Martínez. La congresista Gaviria manifestó que estas circunscripciones especiales fortalecen a los victimarios y no dan garantías a las víctimas. Como está la circunscripción especial para la paz, lo que hace es fortalecer y darle espacios a los victimarios y no a las víctimas. Que FEPCO, en oposición a semejante atropello, a ese mico que metieron en la circunscripción, otra muestra de que se está instrumentalizando las víctimas, que se está diciendo que las cosas son para las víctimas cuando son para los victimarios. Alexander Vargas, desmovilizado de las FARC, reclutado a los 11 años por esta misma Fuerza Armada Ilegal, cuenta. Iba a cumplir los 11 años en el departamento del Caquetá. Fuimos con mi familia a buscar un nuevo horizonte en tierras coqueras, porque esto era un auge, el cual producía bastante eje económico. Entonces empecé a tener relaciones con Alia Sonia, la que está extraditada en los Estados Unidos, que fue mi mamá adoptiva. Y después de ahí ya empiezo a tener un proceso con Joaquín Gómez y con Fabián Ramírez, quienes están lanzándose para la gobernación del departamento del Caquetá y en la Guajira. Y hacen parte del secretariado, fueron pues quienes me dieron a beber del agua, de la supuesta ideología revolucionaria, una ideología tan bonita, pero que internamente es algo que es un monstruo. Ahí hay un monstruo completo. Por otra parte, el general Luis Serlindo Mendieta indicó que con el movimiento de víctimas buscaron esa representatividad en el Congreso. En todo lo que iba a ser la nueva institucionalidad, y sobre todo para que se tuvieran en cuenta las víctimas directas de las FARC, tanto civiles como de la fuerza pública. Pero pasaron tantos años y hasta el momento no hemos tenido ninguna representación. Vean los resultados. Tribunal Especial para la Paz, donde únicamente van a estar un sector. La Comisión de la Verdad, donde no hay víctimas directas. La Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, y ahora en el Legislativo. Las 10 curules del Congreso de la República, las 16 circunscripciones especiales, la parte de financiación del movimiento político de la FARC, y menos a nosotros. Si queremos, hacia obturo, construir paz, se necesita la representación, tanto en lo político, en el legislativo y en el judicial, de las víctimas directas de la FARC y las víctimas de la fuerza pública. Voces del Senado Les habla Daira de Jesús Galvis Mente, senadora del Partido Cambio Radical. Aprovecho la oportunidad para desearle a todos los oyentes de Voces del Senado, desearle una feliz Navidad y un próspero año 2018. Como ya lo hemos dicho, el aniversario de la firma de los acuerdos de paz también marcó el cierre del PazTrack, procedimiento legislativo por el cual se tramitaron los proyectos de paz. Y en su último día, los senadores votaron 50 votos por el sí, no siendo suficiente para aprobar las 16 circunscripciones de paz, las reacciones en el siguiente informe. El final de esta carrera por aprobar los temas de la paz estuvo marcado por el hundimiento del proyecto de ley que aseguraba la participación en el Congreso de las Víctimas en las zonas más golpeadas del conflicto. Hecho que lamentó el ministro del Interior, Guillermo Rivera. Yo deploro al grupo de senadores que votaron negativamente o que no quisieron votar este proyecto de acto legislativo porque le fallaron a la paz de Colombia, le fallaron a las víctimas y algunos que habían votado ya a la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo que hicieron fue borrar con el codo lo que habían hecho con las manos. El senador Roy Barreras, vocero del gobierno, apeló la decisión que tomó 50 votos en el Senado, afirmando que dichos votos fueron suficientes para declarar aprobadas las 16 circunscripciones de paz. Esta es la teoría del senador Roy Barreras. El fórum no era sobre 102 porque hay tres que ya fueron suspendidos. El fórum de senadores era sobre 99 y evidentemente la mayoría de 99 es 50. Es más de la mitad de los senadores. En mi criterio está aprobada la circunscripción especial de las víctimas. Por supuesto, es absolutamente lamentable que tengamos que estar apelando a estas cifras matemáticas cuando el Congreso entero debió haberlas aprobado. Pero no eran 102 los senadores sino 99 y hubo 50 votos. Y cualquier estudiante de primaria de matemáticas sabe que 50 es más de la mitad de 99. De manera que yo le pido a la mesa directiva y al señor secretario que revise su decisión de lo contrario tendrá que revisar a la Corte Constitucional y al presidente de la República que promulgue y que haga valer esta decisión que ha sido tomada hoy por la mayoría del Congreso para que las víctimas tengan este derecho. Por otra parte, Germán Barón Cotrino, vocero del partido Cambio Radical, aseguró que el partido está a favor de las víctimas en el Congreso pero no sometidos al proceso electoral. Queremos que las víctimas estén pero como verdaderas víctimas no sometidos a un proceso electoral que todo el mundo sabe les va a impedir llegar. El senador del partido Polo Democrático, Iván Cepeda, aseguró que la decisión del Senado es egoísta y le niega a las víctimas la posibilidad de manifestar sus ideas a nivel nacional. He hecho un grave daño al proceso de paz que han negado mesinamente por sus intereses electorales la posibilidad de que víctimas y sectores rurales participen en el Congreso y habrá que buscar alternativas y salidas a este nuevo impase que surgen en el proceso de paz. Voces del Senado Un cordial saludo para todos los amigos de Voces del Senado. Les habla el senador Juan Diego Gómez. Quiero desearles una feliz Navidad y un próspero año que compartan en recogimiento, en alegría, en compañía de sus familias y de sus seres queridos. Tenemos que aclararle a los oyentes que en estos momentos el gobierno estudia la posibilidad de cambiar la decisión notificada por el secretario del Senado, el doctor Gregorio Elhaz Pacheco, en el momento en que se debatió y aprobó el texto de la conciliación, afirmando que los tres congresistas que tienen silla vacía, Martín Morales, Musa Besaible y Bernardo Ñoño Elías, reducen el número de senadores, es decir, pasarían de ser 102 a 99 curules, lo anterior para afirmar que 50 votos serían mayoría. Esta es la declaración del ministro del Interior, Guillermo Rivera. El gobierno lo que está es apelando a lo que dice el reglamento del Congreso. El artículo 117 señala expresamente que por mayoría absoluta se entenderá la mayoría de los miembros de la corporación. Esta corporación está compuesta por 102 senadores. Tres de ellos están privados de la libertad y opera la silla vacía. Y una reforma constitucional que se tramitó en el 2015 estableció que cuando haya silla vacía el quórum se conformará a partir del número de miembros que estén asistiendo al Congreso, es decir, descontando sobre quienes opere la silla vacía, es decir, que hoy el Senado tiene 99 miembros. La mayoría de 99 miembros es 50. Luego, para constituir una mayoría absoluta en los términos del artículo 117 del reglamento, la mayoría es de 50. Además, así lo ha reiterado la Corte Constitucional en dos sentencias, la 784 del 2014 y la 221 del año 2015, que además fue una sentencia de unificación jurisprudencial. Para nosotros está perfectamente claro que fue aprobada la conciliación y por eso estamos radicando una carta solicitándole al presidente del Senado remitir este proyecto a la Presidencia de la República para su promulgación. Voces del Senado En respuesta a la solicitud del ministro del Interior se pronunció el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien aseguró que se deben buscar mecanismos para que las víctimas tengan representación en el Congreso. Habrá que buscar una solución, habrá que ser imaginativos por si pensamos que al menos estas víctimas, este número de víctimas debe estar en el Congreso de la República de Colombia en el próximo periodo. Con Altibajos, el Congreso de la República ha cumplido esta de las víctimas fue una decisión soberana que hay que respetar. Hubo suficiente coro, lo que no alcanzaron fueron los votos positivos y eso son las reglas de juego en la democracia colombiana. Asimismo, se aprobó el texto de conciliación que le da vida a la justicia especial para la paz con 52 votos en plenaria de Senado. El siguiente paso queda en manos del Acorde Constitucional quien deberá avalar o rechazar el proyecto que le brinda inhabilidades a los magistrados del sistema. Su ponente, el senador liberal Horacio Serpa en los micrófonos de voces del Senado. Ya está consagrada la justicia especial para la paz en la Constitución Nacional. Lo que hicimos fue aprobar una ley estatutaria de la cual fui ponente en el Senado de la República por virtud de la cual se establece un reglamento que permite que esta justicia que es novedosa que nunca había operado en Colombia que casi nunca operó en ninguna otra parte del mundo cuando se hicieron actos de reconciliación pueda operar apropiadamente de manera tal que este es como un resumen de lo que ha pasado últimamente en el Congreso. Voces del Senado de la misma manera el congresista Horacio Serpa nos brinda un análisis sobre los proyectos que quedaron por fuera del mecanismo de Fast Track y asegura que el gobierno pedirá trámite para los demás proyectos por la vía ordinaria luego de las próximas elecciones a Senado. Después de las elecciones del Congreso que van a ser el día 11 del 11 de marzo yo pienso que se hicieron muy buenas disposiciones en el Congreso de la República un tema que me parece muy interesante fue relacionado con la reglamentación de la oposición en Colombia esa no es una legislación especial para la FARC como algunas personas creen no para todos y todos los colombianos y va a tener prevalencia mucho tiempo después de este proceso para la paz con las FARC Síganos en Facebook como Senado Colombia en Twitter e Instagram como arroba Senado Gov Co y a través de la aplicación Mi Senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas Hemos terminado una emisión más del programa Voces del Senado los invitamos a consultar nuestra página www.senado.gov.co donde podrán explorar todas las noticias que acontecen en el Senado de la República Si se perdió alguna parte de nuestro programa recuerde que podrá encontrarlo nuevamente en los canales de YouTube Senado Colombia y Voces del Senado también puede escribirnos al correo vocesdelsenado arroba senado.gov.co Así mismo los jueves a las 7 y 5 de la noche en el canal Caracol no se pierda el noticiero del Senado y el programa especial de Voces del Senado Televisión los sábados a las 8 de la noche por el canal Congreso Repetición domingos 1 de la tarde No se desconecten y disfruten de la buena música de antaño en el programa Las Mañanas del Ayer Nos encontramos mañana a la misma hora aquí en Radio Nacional de Colombia Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia